Desengañado estoy, que no me quieres Y obligarte a que me ames, ya no puedo A nadie con mi amor, jamás le ruego Es un capricho, que llevo en el amor Tú te aprovechas, porque sabes que te quiero Y te aprovechas, porque sabes que te adoro Desde una vez que rogué, ya me decían el robón Y desde entonces, a capricho lo he llevado De no rogarle a nadie con mi amor Tú te aprovechas, porque sabes que te quiero Y te aprovechas, porque sabes que te adoro Desde una vez que rogué, ya me decían el robón Y desde entonces, a capricho lo he llevado De no rogarle a nadie con mi amor